Me dejaste curar la quererte Me dejaste apostarme la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Deseé recorrer otros camiones Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas una barata Y de verdad hasta la última partida Y en tu juego tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, ay, no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguí desciendo el rey de corazones Ay, ay, no llores Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Cumpliste tu amar en la penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que he llamado Volveremos a hacer lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo se lo después de haber tomado Y si quieres rompamos la barata Y a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, jamás, nunca, nunca, nunca Para nunca, 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 nunca Para nunca, 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 nunca Para nunca, 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 nunca Ay, ay, no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ay, ay, no llores No llores Ay, 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 ay